Aquí nos encontramos haciendo la labor para continuar. Vamos a tener una gran cosecha de mangos y de cocos, zapotes. Estamos trabajando, colocando el coco enano, el coco brasileño, para tener agüita de coco. Estamos en la lucha, en la batalla. Cada día vamos avanzando un poco más aquí en este rancho. Estamos ya preparados para las fosas. Aquí tenemos a Yogi descansando. Ahí vamos. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y vamos, vamos avanzando Poco a poco esta jodienda va agarrando modo Ahí vamos